No me asustaré No me asustaré No me asustaré ¡Y aunque las montañas se nos caigan! ¡Junto a mí! Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré Por llenar a mí Porque sé que tú estás junto a mí El doli, doli, sé para mí Oh, oh, sé para mí Con te, sé para mí, sé para mí En el doli, doli, sé para mí Oh, sé para mí Oh, sé para mí En el doli, doli, sé para mí Oh, sé para mí Oh, sé para mí Con te, con te, con te, con te En el doli, 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 sé para mí Oh, sé para mí Oh, sé para mí Oh, sé para mí Oh, sé para mí